Una batalla épica, no es por puntos, es por el honor. Inca Cup presenta el superclásico del fútbol peruano, U-Alianza en Miami. Este primero de diciembre a las 7 y 30 de la noche en el O'Hare Stadium de Fort Lauderdale. Juegan todos, no hay excusa, U-Alianza. Para mayor información y venta de tickets, llámenos al 1-877-6845540 o visite incacup.com. Gracias por ver el video.